A Miriam hace cuatro meses le ordenaron evacuar su vivienda, porque las paredes cada vez se deterioran más y hay grietas por las que se alcanza a ver la calle. Sin embargo, Miriam no se ha ido porque no tiene para dónde. Durante tres meses le pagaron arriendo temporal, pero al acabarse la ayuda regresó a su casa en riesgo. En este momento ya no tengo para dónde coger, mire, ni trabajo, ni casa, ni nada. Miriam admite que los daños pueden obedecer a la construcción de un mezanine que ya fue deshabilitado y pide ayuda para que reparen su vivienda. Estoy en la calle prácticamente, la casa está inundada porque me dijeron que tumbara el mezanine que había ahí. No sé para dónde coger. El Dagrés no me da solución, el INVIME tampoco, ninguna de las entidades. A mediados de año, una comisión técnica del Dagrés visitó la casa, ordenó la evacuación y entregó la ayuda de arriendo temporal, pero aclaran que la reparación de la vivienda en riesgo debe ser costeada por los propietarios.